GRIE INSATIVA Bueno nosotros somos Green Sativa Yo soy José, soy el vocalista y guitarra rítmica Yo soy Richie, soy el baterista Yo soy Netzeh Gualcoyot y soy guitarra líder. Y yo soy Saúl y soy el bajista de la banda. Interpretamos de todo un poco, somos covers por el momento, también hemos pensado generar material propio, queríamos generar un poco de ska metal, también un poco de punk que es lo que nos gusta más a nosotros y un poco de metal también. Estamos en una región que literalmente no se utiliza mucho lo que es el rock y el metal, pero culturalmente yo pienso que la música es un fundamento, que la gente de Jiquilpan y Zaguayo si tiene muy plasmado en su vida diaria. Ya si no es mucho de rock o metal, ska, sería un género un poco más regional, la banda y todo ese estilo, corridos, pero nunca saliéndose de la música. Pues, como decía mi compañero, aquí en Zaguayo, Jiquilpan, no es muy común que existan bandas de géneros pesados como el metal o rock, pero sin embargo las hay, son muy buenas, como las que hemos tocado en algunos festivales, son buenas, también unas bandas que vienen de afuera, nos ha tocado escucharlas y se la rifan machín. Pues yo pienso que son eventos muy buenos, ya que pues con bajo presupuesto se puede lograr algo muy bien hecho, si se sabe hacer muy bien, verdad, entonces pues todo depende ya de los artistas, de las bandas que participen, para que esto siga de pie, que siga creciendo. Yo considero que es una muy buena alternativa por parte de la Universidad de La Cínega, el organizar estos eventos que, aparte de que traen una carga cultural, promueven un género de música y sirve a su vez para dar difusión y dar a conocer lo que se puede hacer a través de nuestra trayectoria, que es la Licenciatura en Estudios Multiculturales. Invitarlos a todos al próximo alternando del año entrante, que se animen a darse una vuelta por ahí, para participar también, ser parte del evento, porque el alternando no lo hacemos los que tocamos, lo hacemos todos, los organizadores, las personas que asisten y las bandas. ¡Gracias!